Yo soy Amara, que rima con Rara ¡Hola, gaticornios! Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, por favor, ¿sí? Y te regalo una pizza Debo confesarles que me estaba comiendo esta pizza de Nutella Y dije como, debería grabar Y entonces prendí la cámara y empecé a grabar Así, rápido Primero que todo, quiero agradecerles infinitamente, amigos Porque les gustó mucho la canción de Y yo, hacemos del Team Arre una explosión de diversión Yo sé que tú has visto mi ropa Si no me siguen en Twitter, pueden ir a seguirme Aquí está mi arroba, taquetaraquetake, taquetake Les dejé un tuit diciéndoles que me dejaran retos con el hashtag Tú puedes amara Porque nunca he hecho retos en mi canal y me da mucha curiosidad Entonces quiero hacerlos Taquete, taquete, ¿por qué no? Así que comencemos Tintra ya el piso opinida, dice Hashtag tú puedes amara Párate de manos, pero ahora sin partirte de las piernas Jaja, mentira, te amo Amigo Martín, te amo mucho Y está el reto aceptado Bueno, es el momento de pararme de manos Espero no fracturarme Bueno amigos, voy a intentarlo una vez más porque casi lo logro Si es por eso Ami, 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 ami Baile Bye, bye, come, boom, 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 boom Llegada La roba danivela1127 dice Hashtag tú puedes amara Te reto morder un limón Te amo Amigos, un limón Es que a mí, no sé, tengo miedo Pero está bien, está bien Acámoslo ¿Ves? Por si se preguntan Cada reto lo agrada un día diferente Pues para que sirva Ajá Entonces con ustedes un limón Tananana Ah, bueno, mi voz está un asco Perdón, perdón Sonidos Arroba Kiss Raya el piso Jan dice Hashtag tú puedes amar Te reto meterte en la bañera con toda la ropa Y te mojes poquito Amigos Está bien Me voy a meter Pero mi ducha es como toda Entonces a veces tiene agua muy fría o muy caliente Entonces van a ver un poco de cómo sufro Y pues obviamente no me voy a mojar un poquito Sino demasiado Porque es meterme O sea, de ser mi suerte Amigos El siguiente reto es Pues bañarme Con ropa Y pues me cambié de ropa Porque Taz Transiciones de Music League Y antes que nada les voy a decir Que a mí me dijeron que me mojara el cuerpo Pero el pelo no Porque antes muerta Qué sencilla Entonces me voy a poner un gorrito Y ya entro a la ducha Ay, tengo mucho frío O sea, en este momento está yendo demasiado frío Y además voy a entrar a la ducha Y me va a dar más frío Veo, re chistosa ¿Está listo? ¿Listo? 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 Dios mío, Jesús Se sale mal Un, dos, tres ¡Te amo, Andrea! Ya, basta Basta Me van a echar Arroba Mica por Amara Dice Hashtag Tú puedes amar Te reto que cantes alguna canción de la princesita Sofía Reto aceptado De pronto una princesa me volví Y ahora debo entender cómo hacerlo bien Tanto que aprender Nueva familia y en el castillo estar Sofía, yo soy yo Sofía, yo soy 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 Sofía Arroba Fans Raya el piso K.E.L.I.B.Z.L.A. Dice Hashtag Tú puedes amar Te reto a seguirme y enviarme un DM Arre Amo que ganare Vamos pues Aquí estás, entonces te voy a seguir ¿Listo? Y te voy a enviar un DM y te voy a decir que te amo Arroba Kevin Raya el piso Arre Dice Hashtag Tú puedes amar Te reto a hacerle una broma a Kepcho por celular Y si no tienes celular, tuite algo como que te gusta Kepcho Amigos, esto es muy fuerte Hagamos una cosa Lo voy a publicar y lo voy a dejar un minuto, el tweet Y lo borro Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Mi corazón Además, escuchan mi voz, horrible Bueno, voy a tuitear Me gusta mucho Kepcho Y una anjerita triste Estoy nerviosa Ok, tuitear 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 Ahora voy a mirar qué puso la gente Es un reto No sé cuántos años es que tiene Kepcho Shipeo Reto Me gusta mucho, Mara Oh my God A mí también ¿Qué fuiste vos? Te ama En la ciudad ¿Sabías que te amo? Oh my God Revelaciones ¿En qué sentido? Fuertes declaraciones ¡Qué es mara! Muy bueno que ya nos están haciendo Shipeo ¡Listo! Espero les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse Darle un ultra like a este video Comentar cuál quiere que sea el especial de 4 millones Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales Que van a estar ahí en la pantalla ahora mismo Mientras poso como una queen No sé exactamente cómo posar como una queen Pero lo dije porque este uso se me hace súper team queen Pero no sé cómo posar como una queen Voy a posar normal ¡Chao, gaticornios! ¡Rar!